Oh Jesús, sabemos que Tú eres manso de corazón, y que has ofrecido Tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que Tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado, por medio de Tu corazón sacratísimo. Haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos Tu amor, nosotros te amamos, y deseamos que con Tu corazón de Pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones. Llama, llama a cada puerta. Sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos Tu voluntad. Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos Tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Acto de desagravio del Papa Pío XI. Decimos, viendo siempre al corazón sacratísimo de Jesús. Oh, dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago de los ingratos, más que olvido, negligencia y menosprecio. Ven, vednos postrados ante vuestro altar para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren vuestro amantísimo corazón. Más recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos, ante todo, obtener para nuestras almas vuestra divina misericordia, dispuestos a reparar con voluntaria expiación, no sólo nuestros propios pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación y obstinados en su infidelidad, o no quieren seguiros como a pastor y guía o conculcando las promesas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de vuestra ley. Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida, y de los vestidos, las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos, los insultos dirigidos a vuestro vicario y al orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor. Y, en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia, por voz fundada. Ojalá que nos fuese dado lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre, mas, entretanto, como reparación del honor divino conculcado, uniéndola con la expiación de la Virgen, nuestra Madre, y de los santos y de las almas buenas, os ofrecemos la satisfacción que vos mismo ofrecisteis un día sobre la cruz al Eterno Padre, y que diariamente se renueva en nuestros altares, prometiendo de todo corazón que, en cuanto nos sea posible y mediante el auxilio de vuestra gracia, reparemos los pecados propios y ajenos, y la indiferencia de las almas hacia vuestro amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inconstancia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica, sobre todo de la caridad, mientras nos esforzamos, además, por impedir que seáis injuriado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en vuestro seguimiento. Oh, benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María reparadora, os suplicamos que recibáis este voluntario acto de reparación, concedernos que seamos fieles a vuestros mandatos y a vuestro servicio hasta la muerte, y otórganos el don de la perseverancia, con el cual lleguemos felizmente a la gloria, donde en unión del Padre y del Espíritu Santo vivís y reináis Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús,